Los escándalos sexuales llevan a la banca rota a Boy Scouts of America. La emblemática institución estadounidense se declaró este martes en quiebra con la intención de aferrarse a un plan de compensación para las víctimas de abusos sexuales dentro de la organización. Con esta decisión, Boy Scouts pretende poder continuar operando tras 110 años de historia. La organización hace frente actualmente a cientos de demandas por abuso sexual. Con su declaración de quiebra, quedan suspendidos todos los litigios civiles contra la institución que afectan a miles de presuntas víctimas de abusos. Las demandas pendientes deberán ser presentadas ahora ante el Tribunal de Bancarrota. Según medios estadounidenses, cerca de 12.000 jóvenes entre 5 y 21 años habrían sido víctimas de abusos sexuales a manos de 7.800 monitores. No solo en Estados Unidos. En Francia, el ex sacerdote católico Bernard Prenat está a la espera de sentencia tras admitir que abusó sistemáticamente de decenas de menores durante más de 20 años mientras era capellán de los Boy Scouts en Saint-Fuil-le-Lyon. Recientemente, el antiguo arzobispo de la ciudad francesa, el cardenal Bach-Bagan, quedaba absuelto de no haber denunciado los delitos cometidos por el sacerdote de su diócesis.